Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo crear una voz sintética basada en una voz real, puede ser nuestra propia voz. Esa voz va a tener cierto parecido a nuestra voz, no va a ser idéntica, pero sí lo más parecida que la tecnología permite. Y como poco va a ser una voz sintética personalizada, la cual podremos utilizar luego en dispositivos Android y Windows también, para solicituir la voz del GPS o la voz del sistema, etc. Tiene mucho potencial. Bueno, lo primero lleno de esta página y nos tenemos que suscribir, registrar, mejor dicho. Para registrarse tenemos que ir a iniciar sesión y luego crear cuenta nueva. Cuando tengamos ya la cuenta vamos a donar mi voz. Es conveniente leerse las instrucciones. Yo lo voy a resumir un poquito. Seleccionamos el idioma. Solamente está el castellano y el vasco. Le damos a continuar. Y tenemos que leer 100 frases en voz alta para que el sistema lo capture. Pues simplemente tengamos que activar los permisos del micrófono. En cada navegador es diferente. Seguramente os saldrá una ventanita pidiendo esa confirmación. Pues aceptáis. Os aparecerá siempre escrito lo que tenéis que decir. Le dais a iniciar la grabación. Y leéis en voz alta el texto. Astrid Castillón ya no pudo resistirse. Cuando detengáis la grabación la vamos a reproducir. Astrid Castillón ya no pudo resistirse. Y comprobamos que esté bien leída la frase o la oración. Y si es así le damos a enviar. Y así hasta 100 frases. Aunque te deja generar la voz con menos. Pero si quieres una calidad aceptable debemos de completarla a 100. También hay que decir que esto no hace falta que la grabamos en un solo día. Que se queda registrado. Y podemos por ejemplo hacer un día 25 y otro día 25 y otro día a las 50. Se queda grabado. Y luego cuando iniciamos sesión y volvamos a entrar. Seguiremos. Podemos continuar por donde lo dejamos. Al terminar hay que darle al botón rojo. Genera tu voz. Y nos saldrá un mensaje diciendo que la voz está siendo procesada o algo así. No me acuerdo exactamente. Este es el correo que yo he recibido confirmando que la voz está lista. Cuando lo recibamos le damos al enlace que viene. Y nos lleva directamente a la página. Buscamos utilizar mi voz presa mensada en mi dispositivo. Cercionamos Android. En la descripción del vídeo dejo otro similar pero para Windows. En este vamos a centrarnos en Android. Y bueno pues hay aquí un enlace. Si pulsamos aquí nos lleva directamente a la página de la Play Store. Donde podemos descargar nuestro dispositivo en la aplicación que necesitamos. Así que le damos a instalar. También podemos buscarla manualmente en la Play Store. Aquí la tenemos. Vamos a instalar en este dispositivo. Se lo ocupa 11 MB. Vamos a abrir. Vamos a los tres puntitos directamente para poner en español. Entramos ajustes. Y seleccionamos TTS. Y bueno aquí tenemos algunos parámetros que podemos configurar de la voz. Para hacerla más a nuestro gusto. Le damos a atrás. Perdón. Volvemos a los tres puntos. Y luego le vamos a dar a voces. Y aquí seleccionamos a OTTs. Hay que hacer clic en esta zona de aquí. Para iniciar sesión. La misma contraseña y nombre de usuario. Vale. Ahora le damos a voz voces. Y debe aparecer la nuestra. Que sería la última. Seguramente aparecerá ya con el nombre de usuario que tenemos en la página web. No aparece. No sé por qué. Pero en otro dispositivo sí que me aparecía con mi nombre de usuario. Bueno en cualquier caso. Esta es la voz que hemos grabado. En el sistema. Vamos a salir. Aquí tenemos algunas palabras para probar. ¿Qué has dicho? Un momento. Me parece bien. No. Sí. Y aquí tenemos un cuadro de texto para escribir cualquier cosa. Gracias por la visita. Voy a comprobar en ajustes que esté la síntesis de voz puesta. La de esta aplicación que me acabo de bajar. Eso está en ajustes. Normalmente idioma introduce el de texto. En cada dispositivo puede ser diferente. Pero normalmente en casi todo es parecido. Entramos a síntesis de voz. Y sí. Efectivamente nos fijamos que esté puesta esta acción. Perfecto. Aquí también podemos escuchar un ejemplo. Este es un ejemplo de síntesis de voz en castellano. Y bueno. Eso es todo. Así es como podemos tener nuestra voz sintética basada en nuestra voz real en Android. Espero que os haya gustado. Y que tengan un buen día. Chao. Chao. Gracias.